Y por ti, sería capaz de hacer lo que fuera por ti Me encantan tus mejillas al sonreír Me hacen recordar cuando te conocí Tú tienes la llave, que abre el candadito de mi corazón Eres la clave, que hace que yo pierda toda la razón Mírame, aquí me tienes como un loco por tu amor Se acelera la respiración En ti mi mundo no te ha de color Y es que para mí tú eres especial Eres la lady que siempre quise encontrar Eres la más linda de las melodías Que hay en mi cabeza siempre al despertar Y no sé por qué, yo siento estar en las estrellas Besarte es como acariciar cualquiera de ellas Mi bebé, pero es tan linda mi tremenda bachatera Tú tienes la llave, que abre el candadito de mi corazón Eres la clave, que hace que yo pierda toda la razón Mírame, aquí me tienes como un loco por tu amor Se acelera la respiración Sin ti mi mundo no te ha de color Casualidad tan bella que yo te encontré Eres mi mujer, eres mi mujer Eres mi mujer, le doy gracias a Dios como un día del bebé Eres mi cielo y sabes a caramelo En la cama como tú nadie sabe hacerme Cuando te vio bailando Te derrito Tú tienes la llave, que abre el candadito de mi corazón Eres la clave, que hace que yo pierda toda la razón Mírame, aquí me tienes como un loco por tu amor Se acelera la respiración En ti mi mundo no te ha de color Tú tienes la llave